Música Comenzé aplicando la capa base. Pintá las uñas de blanco y dejálas secar. Para el parmoleado, prepará las uñas y ponéles cinta adhesiva como se muestra. Esto va a ayudar a que la limpieza sea mucho más fácil después. Agrega una gota de esmalte amarillo primero, después una de esmalte verde, otra vez una gota de esmalte azulado y por último una gota verde de vuelta. Hace un dibujo suavecito con un palito naranjo. Recomiendo los esmaltes marca Sally Hansen porque funcionan muy bien para esta técnica de marmoleado al agua. Cuando terminamos de dibujar, introducí un palito en el medio del diseño. Luego, sumergí la uña y remové todos los restos que queden de esmalte con el palito. Saca la cinta adhesiva y limpia el seso de pintura con quita esmalte. Yo repetí el marmoleado en todas las uñas, excepto por la anular. Para la uña anular vamos a pintar el planeta Tierra. Así que empieza por crear un círculo celeste. Y después con color verde vamos a pintar un contorno de los continentes como se muestra. Repasar con pintura acrílica blanca el contorno de la tierra. Ahora, pintar suavemente las nubes sobre la tierra. Se dan toques suavecitos. Con pintura azul oscura, crea la careta. Usando pintura rosa, crea la lengua y los cachetes. Agrega un poco de pintura celeste a los ojos sobre los bordes para darle más profundidad. Finaliza los ojos con detalles en blanco. Ahora, permití y dale tiempo para que las pinturas se sequen por completo. Una vez seca, aplica capa protectora para sellar y proteger la manicura. ¡Feliz día de la tierra! Muchas gracias por ver. ¡Suscríbete al canal!